¿Estás buscando un reloj inteligente deportivo que te permita monitorear tu actividad física y tu salud? El Amazfit VPS Lite Smartwatch Fitness es la solución perfecta para ti. Este reloj inteligente cuenta con una pantalla a color transflectiva siempre encendida que te permite ver. Claramente la pantalla incluso si la luz de fondo consume mucha energía no está encendido. Además, es resistente al agua hasta 50 metros, lo que te permite usarlo mientras nadas y registrar datos interesantes de natación. Como la frecuencia de brazada, los tiempos de brazada, el índice Svolf y las pistas en aguas abiertas. Con 14 modos deportivos, este reloj inteligente te proporciona datos como la visualización de la pista, la velocidad, la frecuencia cardíaca y los recordatorios de distancia. Pero eso no es todo. También cuenta con un sensor óptico de seguimiento biológico o AmiBioTracker PPG que proporciona un seguimiento continuo de la frecuencia cardíaca de alta precisión las 24 horas, lo que te permite saber más sobre tu condición física. Además, el reloj también medirá tu sueño para darte un análisis de tus patrones de sueño. Y lo mejor de todo es que la duración excepcional de la batería de 30 días te permite disfrutar de la libertad de realizar un viaje de un mes sin tu cargador, sabiendo que tu reloj no te dejará abajo. Pero no solo eso, también puedes recibir notificaciones inteligentes en tu muñeca, como llamadas entrantes, mensajes, notificaciones de aplicaciones, pronóstico del tiempo, reloj mundial, recordatorios sedentarios y control de música del teléfono. ¿Qué más podrías pedir? No esperes más y adquiere la Amazfit VPS Lite SmartWatch Fitness ahora mismo en Amazon.